El presidente Broso no se puede zafar de esta. No. Es su consejero jurídico. ¿Quién lo puso? Su principal operador político. ¿Quién lo puso? Con oficina en Palacio Nacional, ¿qué puso él? Dos. Su fiscal general, al que él impulsó y le depositó una y otra vez toda la confianza. Así es. Y su secretaria de gobernación. Nada más. Los tres están en el pantano. Broso, el presidente está manchado. El presidente está chapoteando en el lodo de la corrupción. Sonríe para la cámara, pero todos vemos cómo está cada vez más putrefacto. Así es. Él y su gobierno. Y no tienen salida. Y el discurso que perdió por lo de Houston ya no lo va a poder recuperar porque cuando quería levantar con el aeropuerto sale lo de Scherer, Hertz y Sánchez Cordero.